Más de 170 mil vacunas Pfizer arribaron la tarde de este martes al país. Según el gobierno, antes que culmine su periodo, otro cargamento podría llegar por parte de aquellas farmacéuticas que están retrasadas con su entrega. El nuevo lote de vacunas Pfizer arribó la tarde de este martes al aeropuerto internacional Mariscal Sucre en Tababela, al oriente de Quito. En total, 170 mil 820 dosis que serán usadas en personas de grupos vulnerables y prioritarios. Según el viceministro de Atención Integral en Salud, Salomón Proaño, este nuevo cargamento permitirá seguir con el plan vacunarse en los días que le restan al gobierno. Al momento cuentan con más de un millón 600 mil personas beneficiadas. Al momento nosotros hemos ingresado al país 2 millones 400 mil dosis de vacunas, de las cuales más de un millón servirá también para continuar con este proceso de vacunación en el siguiente gobierno. En cuanto al retraso en la entrega de dosis por parte de algunas farmacéuticas, indicó que se estima que antes del 24 de mayo lleguen al país. Ha habido un retraso en la entrega, sobre todo de AstraZeneca y Sinovac, más sin embargo nosotros hemos seguido realizando las gestiones, sabemos que probablemente nos llegue este fin de semana, es decir, antes del 24 de mayo. Mientras tanto, la vacunación se continúa desarrollando sin novedad en varios puntos de la capital. En el centro de atención del adulto mayor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el sur y en el norte de la ciudad, el panorama es alentador, existe organización y la atención es ágil. Llegamos, nos atendieron de lo mejor, tener un poco más de tranquilidad, sabemos que tenemos que seguir cuidándonos. Siente feliz porque es una defensa para que no le dé esta pandemia. Feliz porque por lo menos vamos a tener un poco más de respiración en este problema que estamos pasando todo el mundo. A aquellos afiliados mayores a 65 años a quienes no les ha llegado la cita, autoridades recomiendan actualizar sus datos en la página web. www.vacunacion.ies.gov.es El día de hoy están citadas, agendadas adultos mayores, 1,284. Finalmente insisten en que es importante respetar los horarios y acudir únicamente 30 minutos antes para evitar aglomeraciones. En Quito informó Adriana Rojas.